El Huawei Y9 ha sido uno de los mejores teléfonos de gama media presentados por Huawei En esta ocasión vamos a revisar la evolución de este modelo Hablamos del Huawei Y9 Prime Así que quédate en este video para que puedas conocerlo a fondo Vamos con la intro y comencemos Sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en Splashbyte Y bien amigos para comenzar tengo que contarles que este Huawei Y9 Prime lo hemos estado probando a fondo Y es por eso que les traemos la review completa Antes de comenzar me gustaría decirles también que le hemos hecho diferentes pruebas de rendimiento a este equipo Tanto con juegos como Pug y Free Fire Así que por lo tanto les dejaré los enlaces a esos videos aquí abajo en la descripción Para que vayan a verlos luego de ver este video También te dejaré el enlace aquí abajo del unboxing y las primeras impresiones Para que veas lo que te trae la caja a la hora que compres tu Huawei Y9 Prime Y bien entonces dejémonos de tanta cosa y comencemos con la review a fondo de este equipo Bien para comenzar como ya es costumbre vamos a iniciar por el apartado estético Ya que principalmente este apartado físico del Huawei Y9 Prime es un apartado clave Ya que como todos sabemos este es el primer dispositivo de la gama media de Huawei Que incorpora una cámara pop-up o una cámara retráctil La cual sale por la parte superior del dispositivo Y de la cual te hablaremos más a fondo en su respectivo apartado Y una de las ventajas de este mecanismo es que le permite tener una inmensa pantalla de 6.59 pulgadas Por lo tanto una de las cosas que tengo que contarte es que este es un teléfono bastante grande Y que tiene unos marcos bastante pequeños Y esto permite que tengamos una experiencia más todo pantalla Y a la vez permite que nos olvidemos del famoso notch Como ustedes están viendo a continuación En la parte superior encontramos el orificio el cual alberga el mecanismo de la cámara pop-up El cual sale cada vez que activamos la cámara frontal Seguido a esto contamos con la ranura para la tarjeta SIM y la tarjeta micro SD Y luego de esto contamos con el micrófono secundario para llamadas Si pasamos al canto derecho de este Huawei Y9 Prime podemos aparecer como tenemos los botones de volumen Y el botón de power Y si pasamos al canto izquierdo vemos que contamos con un lado totalmente liso Ya que es en la parte de abajo donde albergamos la mayoría de conexiones físicas Primeramente contamos con la entrada de carga la cual es USB tipo C con carga rápida Lo cual se agradece que se incorpore en la gama media Y al lado de este puerto de carga contamos con la entrada de jack 3.5mm para audífonos Junto con el micrófono principal para llamadas A nivel personal sigo agradeciendo que la mayoría de fabricantes siga incorporando La entrada de jack 3.5mm para sus audífonos Y luego si pasamos al siguiente costado vemos que contamos con el altavoz multimedia Si pasamos a la parte trasera de este equipo como pueden ver Contamos con un color verde el cual es bastante atractivo Aunque también tengo que decir que viene en un color negro y en un color azul Como pueden ver tiene un efecto degradado de doble tonalidad El cual depende como lee la luz así incide en los colores que tu puedas ver Y el efecto que pueden observar En la parte trasera vemos que contamos con una trasera hecho en plástico El cual simula el cristal el cual le da un look bastante genial Gracias a ese efecto degradado La verdad que como lo dije al inicio este es un teléfono que tienes que tomar en cuenta Que es bastante grande y también bastante pesado Llegando a su peso hasta los 198 gramos Este Huawei Y9 Prime durante ese lapso de tiempo que lo he probado Puedo decirle que es un teléfono que se siente bastante bien en mano Debido a su buena construcción ya que simula el cristal Pero lo que si tienes que tomar en cuenta y como lo mencioné al inicio Es que es un teléfono bastante grande Tienes que tomar en cuenta las dimensiones del equipo Ya que también se hacen bastante pesadas en mano Aparte de esto otra cosa que también quiero destacar Que es en la parte trasera donde incorpora una tercer cámara Así como el Huawei P30 Lite Aparte de eso también vemos que incorpora el lector de huellas Siempre en la parte trasera Y como ya es costumbre en Huawei los lector de huellas siempre van muy rápido Y bien amigos una vez hemos pasado al apartado estético de este equipo Pasemos al apartado multimedia Como podemos ver este año Huawei ha decidido olvidarse del notch Y ha apostado por un todo pantalla en la gama media Y esto es debido a que contamos con una gran pantalla Que llega hasta los 6.59 pulgadas Este es un panel IPS con resolución Full HD Plus Llegando hasta los 3240 píxeles Este smartphone como ustedes pueden ver es un teléfono en formato 19.9 Por lo tanto vas a encontrar un formato mucho más apaisado La calidad del panel de este Huawei en el Prime Tengo que decir que es una calidad bastante correcta y fiel en la realidad A pesar de que no cuenta con pantalla AMOLED Tiene unos colores bastante saturados y muy fieles a la realidad Y algo que si quiero destacar Que esos colores los puedes ajustar en el apartado del software según sea a tu gusto Aparte de eso también quiero decirte que si tu eres un consumidor en extremo de contenido multimedia Esta pantalla te va genial ya que da ese efecto de toda pantalla A la hora de utilizarlo y ver videos en pantalla completa Sin embargo no todo es perfecto porque algo que si me hubiera gustado a nivel personal Es que esta pantalla tuviera mucho más brillo a la hora de ver contenido multimedia en exteriores Ya que en plena luz del sol se dificulta un poco ver la imagen Luego de eso no hay ninguna queja ya que los ángulos de visión son bastante buenos Y no se distorsionan los colores a la hora de verlos desde un costado Y bien, pero no todo en este video es pantalla Así que pasemos al apartado del rendimiento y comprobemos según nuestra experiencia Que tal ha sido nuestro funcionamiento en el día a día con este Huawei Y9 Prime Este smartphone, el Huawei Y9 Prime Juega con un procesador de la casa El muy conocido HiSilicon Kirin 710 Pero en esta ocasión en una variante F El cual es un procesador en 12 nanómetros junto a 4 GB de RAM Este procesador viene acompañado de la GPU Mali-G51 MP4 Y bien amigos dejando los tecnicismos a un lado Hablemos del rendimiento puro y duro que me ha dado este Huawei Y9 Prime Y la verdad que tengo que decirles que en esta semana he podido recopilar cierta información La verdad que la diferencia entre el Kirin 710 Por lo menos a nivel personal perceptible para el usuario es nula La verdad que el rendimiento es bueno al igual que el Huawei Y9 2019 Y es que el rendimiento ya era bueno Pero en eso se vuelve a repetir O sea el rendimiento es más que bueno en aplicaciones del día a día Como por ejemplo redes sociales Incluso filtros en fotografía, edición de imágenes, etcétera, etcétera Me ha dado una buena sensación Puede mover bastante bien el sistema y no se traba Aparte de eso le ayudan los 4 GB de RAM A lo que sí quiero agradecer y que sí es un aumento Es el almacenamiento interno base de este equipo Ya que parte de los 128 GB a nivel personal Yo agradezco que estos almacenamientos lleguen a la gama media Y a eso también hay que sumarle que tiene expansión mediante tarjetas micro SD La verdad es que por almacenamiento no vas a tener ningún problema en este equipo Si quieres saber que tal corren juegos como Pug y Free Fire en este Huawei Y9 Prime Tengo una buena noticia para ti Ya que hemos hecho un video único y exclusivo para esos juegos Te voy a dejar los enlaces aquí abajo en la descripción Para que vayas a verlos y veas Si tú eres un jugador de Pug y Free Fire Y veas como va el juego en este equipo Y siempre hablando del rendimiento Uno de los buenos puntos que sí quiero destacar de este equipo Que es que a pesar de estar jugando por un tiempo bastante prolongado El equipo no tiende a calentarse El cual en lo personal es uno de los puntos que más me gustó Y bien amigos El buen funcionamiento de este Huawei Y9 Prime Va acompañado de la mano del software Ya que en este equipo contamos con Android 9.0 Pie Y la última versión del software de Huawei Hablamos de EMUI o EMUI en su versión 9.0 En esta versión como podemos ver Tenemos opciones bastante interesantes Como por ejemplo el modo oscuro Aparte de eso contamos con opciones Como por ejemplo el poder activar los gestos Para poder navegar por el sistema Además de opciones bastante interesantes Que ya habíamos visto en otros videos Como por ejemplo la carpeta segura Y el doble espacio para poder clonar tus aplicaciones Y bien amigos Ya llegados a este punto del video Quiero decirte que si nos puedes apoyar Dejando un like si te está gustando este video También puedes suscribirte a este canal Y activar la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos Y bien amigos Pasemos al apartado más esperado De este Huawei January Prime En el cual es el apartado fotográfico En especial el apartado del selfie Ya que como ya sabemos Este es el primer equipo de gama media de Huawei En incorporar este mecanismo de cámara retráctil O cámara pop-up Como muchos le llaman En la de gama media Y bien amigos Tengo que decirles que a nivel personal Este es un apartado que más curiosidad Me da a probar en este equipo Ya que es el primer equipo Con cámara retráctil O cámara pop-up Que yo pruebo A nivel personal me dejó bastante sorprendido El ver como el mecanismo Sale de una manera súper fluida Por la parte superior del equipo La verdad que al principio Tenía mis dudas En cuanto al funcionamiento Pero luego de estarlo probando Por varios días Puedo decirte que te acostumbrarás Bastante rápido el equipo Y ese miedo de fragilidad Se pierde con el paso de los días Además A lo que también quiero destacar Que el mecanismo De esta cámara retráctil Integrado en la vida de los usuarios En el día a día Es casi imperceptible Ya que luego del primer día de uso Para ti es casi imperceptible Tener una cámara pop-up Ya que lo usarás el teléfono Con tal normalidad Y no notarás la diferencia Así que por lo tanto Es de destacar La buena integración Que tiene este sistema De cámara pop-up En este teléfono Y bien amigos Por si se lo preguntan Tengo que decirles Que esta cámara frontal La cámara de selfies Es de 16 megapíxeles Con una apertura focal 2.2 Con esta cámara frontal También es posible Hacer el modo bokeh O modo retrato Y nos permite grabar video Hasta 1080 Y bien amigos Una vez hemos hablado De la cámara de selfies Ahora pasemos a la cámara principal Ya que como podemos ver Aquí en la parte tercera Este Huawei Y9 Prime Incorpora tres cámaras Incorpora una cámara principal De 16 megapíxeles Y eso y como novedad En este equipo También incorpora Una segunda cámara La cual es de 8 megapíxeles Y es el lente gran angular Al igual que el sobrano mayor El Huawei P30 Lite En general Puedo decirles que esta cámara Es una cámara de gama media Que de día Da unos muy buenos resultados Y de noche Si ocupas el modo nocturno Vas a poder tener Unos mejores resultados En condiciones de poca luz Y algo que también me ha gustado mucho Es la incorporación De lente gran angular En esta cámara Ya que te da mucho mayor juego A la hora de tomar fotografías Como por ejemplo Paisajes o edificios Aquí les dejaré Unos resultados de cámara Para que de esta manera Sean ustedes los jueces Y digan Que tal les parece La cámara de este equipo ¡Gracias! 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 Y bien amigos Para ir concluyendo Pasemos al apartado de la batería De este Huawei Y9 Prime A nivel personal Es uno de los apartados Que más me ha gustado Ya que a pesar de tener Una gran pantalla El contar con 4000 mAh Le ayuda a que tenga Una buena autonomía No me cabe duda Que este smartphone Está pensado para consumir Contenido multimedia Debido a su gran pantalla Y en este punto No vas a sufrir Con este Huawei Y9 Prime Ya que te va a dar Un día de uso Bastante sobrado Incluso Si ocupas los modos De ahorro de energía De Huawei Que te da en la capa De personalización Incluso puede llegar Incluso sacarle Hasta dos días de uso El apartado de la batería Creo que es uno de los Puntos más fuertes De este equipo Así que por lo tanto Si tu eres un usuario Muy exigente con la batería Este punto No te va a defraudar Y bien amigos Esta ha sido la review Del nuevo Huawei Y9 Prime Déjame aquí abajo En los comentarios Que te ha parecido Este equipo ¿Te lo compraría? Si, no Y por qué Tienes más razones Déjamelas aquí abajo En los comentarios Y bien amigos Hace de irme Quiero recordarte Que si quieres ver Más pruebas de rendimiento De este Huawei Y9 Prime Con juegos como Pool y Free Fire Te voy a dejar los videos De las pruebas de rendimiento Aquí abajo En la descripción Para que vayas a verlas Desde ya Recuerda que si este video A ti te ha gustado Puedes apoyarnos Dejando un like En este video Vamos amigos Es gratis Si puedes apoyarnos Dejando ese like También puedes suscribirte A este canal Ya que regularmente Seguimos trayendo Nuevos videos De tecnología Aquí en el canal También recuerda Seguirlos en todas Nuestras redes sociales Que están en pantalla Y abajo En la descripción Esto ha sido todo Por este video Y nos vemos en la próxima Aquí en Splashbite ¡Gracias!